¡Ahí se ven las que son rugidas! ¡Baila! ¡Baila! ¡Abracete! ¡Eso! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Catribuye a Pedro Moro! ¡Los! La carrera, por Dios y Dios por su partidata ¡Los! 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 ¡Cávez! ¡Los! 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 ¡Elo empezó! ¡Uuuh! ¡Acá se lo volvió el pezón! Example ¡Mira el pinche reícito de Chalcol! El Conde de Chalco El Conde de Chalco El Conde de Chalco va a decir unas palabras a la hermosa quinceañera que yo presente hoy en este día 31 de mayo de 2011 dísela por favor Señorita Señor para cerrarle ya estamos todos la vecina la vecina la vecina la vecina como es